Hola bonillas, car bonillas y yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Brothers y vamos a seguir con esta aventura, la última vez lo dejamos en esta zona Hace ya tiempo que no subo un vídeo de estos, básicamente, bueno solo tengo un vídeo subido, pero bueno, entonces vamos a continuar A ver, lo que hay que hacer es, bueno lo comento así rápidamente, en el último vídeo lo que vimos es que nuestro padre estaba enfermo Y teníamos que ir a por unas, como unas plantas medicinales, no te tires, no te tires cabrón, sube, sube, no puedes subir, vamos, sube otra para arriba, pequeñín Bueno, se controla con los dos joystick, que es una movida que flipas, vale, a ver, ahí, cuando están enganchados, se enganchan con los L2 y lo, bueno, L2 y R3, no, L2 y R2, con los dos Ls Vengamos No, no, a ver, un poquito de por favor, este, el pequeño en el lado derecho, que si no, vamos tú, entro en parálisis mentálica, suelto y agarro otra vez Eh, yo creo que llego hasta allí, a ver, sí, vale, perfecto No Eh, vamos pequeño Bueno, el pequeño es el más gracioso de todos, siempre cuando hay que hablar con alguien, siempre intento que hable primero el pequeño Porque es un molón, mola, que flipas A ver, por aquí tenemos algo ¡Ay! ¡Ven! ¡Unos cerdos! Dios, que cerdos más, más gordos, ¿no? Vale, ya, bájate Ah, no, no, vale, 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 que tengo que dar vueltas Sin parar con el joystick, eh Y con este tengo que pasar Vale, perfecto ¿Y ahora qué? Si me paro aquí ¡Oh! ¡Ay, que te caes, pequeñuelo! ¡Eh, eh! ¡Cerditos! A ver, lo puedo... ¡Huy va! A ver Mira el cerdo, como cae por el agua ¡Ay, que pequeño! Ven aquí, tú también, hombre Venga, que voy a tirar a todos los cerdos Voy a intentar poner a todos, ¿vale? Para que hagan mucho más contrapeso Dios, este sí que está gordo, no se puede ni mover ¡Cómo mola! ¡No, cerdo! Es que no sé si son cerdos o son ovejas Yo creo que son ovejas, ¿no? Por como... No sé Es una mezcla Entre el cerdo y la oveja ¡Ja, ja! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas tiene este pueblo, eh! Vale, perfecto Vamos a poner a todas las... A todas las ovejas... Cerdo A todas las cerdovejas ¡Ja, ja! ¡A todas las cerdovejas! Vale, ahí Y vamos a poner este También Joder, están gordas Joder, el niño pequeño este Yo creo que está muriendo Ya está diciendo Vamos, cabrón Que voy a morir A ver Pero... ¿Queréis dejar de moveros, hostia? Que tienes que estar aquí arriba, hombre A ver, tú Ven aquí Sogolfa Aquí Y tú también Pero qué coño Dejar de salir, hombre Putas ovejas Cerdo O cerdoovejas Ahora ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Han caído como si fuese... Yo qué sé, eso, tú ¡Ay, pobrecitas! ¡Ja, ja! Bueno, pues nada Vamos a ver... Yo qué sé Eh, vale ¡No aquí! Vale, ¿y si me subo aquí arriba? No A ver, voy a agarrar una Y me voy a quedar así con ella subida, ¿no? A ver si aguanta ¡No! ¡No aguanta! ¿Qué tengo que hacer aquí? Paso Vamos, continuemos A ver Por favor, un poco de... De seriedad, ¿eh? ¿Aquí puedo subir? Sí ¡Eh, eh, eh! Oye Dime usted su rastrillo Ziquillo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás barriendo el tejado o qué? No sé Vale, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, voy a hablar con este ¿No puedo hablar? A ver Ah, sí ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! El otro ahí va riendo, ¿eh? Dejándolo bien colocado Y el pequeño va ahí A jodérselo todo ¡Claro que sí, pequeñín! ¡Dale caña! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, es así Te enseño yo ¡Joder! Y el grande a ver qué dice Le está enseñando como un papiro de esos, ¿no? O yo no sé Un rollete Le está enseñando todo el rollo A ver Joder, esto es una movida de estas cámaras, tío Me pone en negro, ¿eh? A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿Cómo era para cambiar la imagen? Aquí Cerde... Joder, cerdete se iba a decir ¡Son conejetes! ¡Ay! ¿Cómo juega? A ver el pequeño que hace ¡Ah, la coge de las orejas! ¡Bien! Echémosle a la hoguera ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? A ver, voy a disfrazar a este de color negro A ver si se pone de color negro ¡Sí! ¡Bien! Son todos negros ¡Mira cómo salta! ¡Los conejitos! ¡Anda! Pues yo eso no lo sabía Pero ya lo sabéis Si juegáis este juego Ya sabéis para conseguir un puto logro, coño Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada Hay que... A ver Poneros cada uno en vuestra posición Esto es como la guerra Vale, pues... Tengo que hacer algo aquí Y no sé el qué ¿Y si meto a una oveja aquí dentro? A ver A ver cómo la toca ¡Eh! Una... Un cerdo oveja ¡Beeh! ¡Beeh! Vamos a meter a la oveja aquí dentro A ver qué pasa Oye, si ya es la que da... ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale más fuerte! ¡Pequeña! ¡Ahí! ¡Así me gusta! Joder, me ha costado, ¿eh? Me ha costado Venga, vamos Continuemos la misión ¡Bieeeen! Perfecto Aquí no se puede saltar ni nada, creo, ¿no? No, no se puede saltar ¿Qué dices, puto loco? ¿Por aquí? Sí Venga, vamos para arriba ¿Y ahora qué hago? Ah, por aquí ¡Uy, uy, uy! Hay el pequeñín Vamos, vamos Todos juntos ¡Bieeen! Se ve todo Por ahí hemos pasado Por ahí abajo Nos perseguía un jabalí O un perro O un perro No sé, un cerdo Alguien muy feo Que no le gustan los amigos Ziquillo Venga, vamos ¿Qué se escucha por ahí? Se escucha como una trompeta Hostia ¿Qué le pasa a este tío? Que es deforme Joder, sí que es felo, ¿eh? Es felo, felo Hola, amigos ¿Queréis Acompañarme? Hola Dios, qué mano más grande Tiene el niño este, tú Se la empaza un poquito Al creador A ver, vamos a enseñarle Un mapa Acompañarme Volaría que pusiera una voz así Al fío Al bicho este, ¿eh? Feo Acompañarme, señores Vengamos ¡Bieeen! ¿Puedo hacerle algo? ¿No? No No puedo interactuar con él Tengo aquí cositas ¿Esto se puede coger o no? No Hostia, qué pedazo de cama Chaval Para mí son grandes Para este es pequeño Yo quiero esta cama, ¿eh? Tío, ¿no puedes ir un poquito más rápido? Venga, yo tengo todo el puto día Joder ¿Qué hace? ¿Se va a tirar? ¿Se va a suicidar? Sí Sí, claro Cuidao conmigo, ¿eh? Cuidao con el pequeñín Qué delicado ¡Ueje! ¡Bieeen! No puedes poner un puto tronco ahí Para pasar como si fuese una escalera Tiene que lanzarme así por los aires ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro? No Ah, que viene por aquí Él Anda Qué puto máquina A ver qué va a hacer A ver, vamos a esperar Ah, que Anda Joder Qué puto máquina, ¿no? Ahí Venga ¡Bieeen! Ya estoy agarrado Gracias, señorcito Por cierto, tienes setas en la espalda A ver si te las quitas Guarrete Nos hacemos una Un salteado de setas ¡Bieeen! ¡Hostia! Vamos, sube, sube Sube pequeño, hijo de puta Ahí Vamos Joder, esto es más raro, macho Los dos putos justy ¡Hostia! La sombra ¡Uy, va! Joder, casi saltas encima mía Hijo puta Venga, vamos Ahora aquí también nos va a lanzar, ¿no? La verdad es que mola Se ha entretenido el juego Con los dos justy Los mueven los dos jugadores Es rarete, pero mola Venga No, ¿qué está haciendo? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda flipao! Que yo por ahí no paso, hombre Que me voy a caer Vaya tela, tío No puedes poner un puto tronco, no Tienes que hacer ahí un arco ¡Eh, barra! Ya voy, ya voy Vaya tela El golem este Gigante Mírale Es que tiene hasta setas en la cabeza y todo En la coronilla Mírale, tiene tirantes ¡Ay, se le ven los calzones! ¡Ay, no puedo acercar la cámara! ¡Qué putada! Sí ¿Qué estás haciendo? ¿A ver si te cae un donus o qué? ¡Ja! Lo has puesto ahí ¡Me quiero un donus! Ah, vale, que tenemos que subirnos... A ver, espérate Un poquito Ahí Vale, subimos por las plantas estas Para arriba ¡Bien! ¿El tío este está subiendo por ahí A lo loco? Joder, esto es una movida Sí, venga Te agarras por el brazo ¿Tú te crees que... ¿Qué eres aquí? ¿Spider, hermano o qué? Ahí Se ha agarrado de las setas, tú Se ha cogido Como si fuese eso Un mango ¡Bien! Subamos ¿Y ahora qué? Supongo que tenemos que ir para allá Vamos, necesito comida Necesito las hierbas En este caso Para dárselos a mi padre Que está malito Hierbas medicinales Vale, venga ¡Lánzame! ¡Venga ya! ¡Ha tomado por culo el niño! Tú también ¡Hala! ¡Hostia, me ha agarrado! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Sí! De que te gusta Hostia Puto bicho De uno en uno Vale, yo veo que este Nos va a acompañar hasta el final ¿No? Hasta que dejemos esta zona Vale, perfecto Aquí Venga Guardando Guardando episodio Subamos Sube pequeño Pequeño rubio En plan de objetos y demás No hay nada Simplemente es ir pasando zonas Con los Con los dos hermanos Y ya está Pero está guapo, ¿no? Porque a veces Como hemos visto antes Lo del cerdo y demás Meter el cerdo y tal ¡Uy va! Y... No sé Está entretenido ¡Hostia! ¿Qué está haciendo? ¡Puto loco! ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? El tío de los ruidos Claro Vengamos A toque ir nadando El pequeño se ahoga, ¿no? Pero será cabrón Venga, súbete ¡Corre, corre! ¡Ay! No sabe nadar el pequeñín Que dices Tío, ¿en serio? ¿Que vives por esta zona Y no sabes nadar? Pues no No sabe nada No sé Pero es mazo bonito, ¿eh? Así Las plantas El río Mola Mola cantidubi Cantidubi Dubi Dubida Ya Tenemos que ir por aquí solos Nos abandona El pequeño grandullón ¡Claro, joder, hermano! ¡Je! ¡Je! Perfecto Guardando datos Hostia, estamos entrando aquí Las mazmorras estas ¿Qué nos deparará esto? Bueno, pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí 15 minutitos La verdad es que no son muy largos Porque tampoco sé Lo largo que es el juego Tampoco quiero Pues extenderlo mucho ¿Vale? Pero lo vamos a dejar por aquí Hemos accedido ya a otra zona A una zona de una cueva Y no sé lo que nos deparará En el siguiente episodio Como se ha guardado Lo más probable es que en el siguiente episodio Aparezcamos aquí Entonces Por allí, ¿no? Aquí Vale, perfecto Pues en el siguiente episodio Continuaremos A ver si conseguimos llegar a Pues bueno Donde nos den las Las plantas Aromáticas esas, ¿no? Las plantas en este caso Para dárselas a nuestro padre Y curarle, ¿no? Curarle de todo mal Así que nada chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!